El evento de Maria Carey, ha llegado a Roblox, y nos estarán regalando este increíble gorro negro, así que si lo quieren pues quédense en el video, porque yo les mostraré como obtenerlo, pero primero pongamos la intro. Ingresamos al juego llamado, Laiptopia, en la descripción te encontrarás el link del juego así que le damos play. Una vez dentro, lo que tenemos que hacer es dirigirnos hacia el árbol de navidad. Cuando nos acerquemos, deberemos de revisar las tarjetas que tendrá el árbol, para inspeccionar aprieten la tecla E, y nos mostrarán una imagen donde tenemos que buscarlos en el mapa. Estos son los tres lugares a los que tenemos que ir a buscar. En el mapa, te estaré marcando los lugares a los que deberemos de ir. Ahora sin nada más que decir, vayamos al lugar donde se encontrará el globo de aire. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos llegado, como podrán ver, en el suelo se encontrarán con un bastón de dulce, lo que tendrán que hacer es recogerlo haciéndole clic al bastón de dulce, ahora vayamos a por la siguiente ubicación. Segundo bastón de dulce recogido, vayamos a por el último que estará en los bolos. Cuando hayan recogido los tres dulces, ahora tocará volver a con el árbol de navidad. Y una vez estando en el árbol de navidad, por último, tendrán que colocar los bastones de dulce en sus respectivas cartas, por ejemplo, el bastón de dulce rojo va con la carta del globo de aire, el azul con el camión de helados, y el verde con el de los bolos. Para colocarlas, seleccionen el bastón de dulce, y vuelven a apretar la tecla E, en la carta que le corresponda. Y solo por haber hecho esto, ya les estarían entregando el objeto en su inventario. Aquí les muestro que ya tengo el objeto en mi inventario, espero haberlos ayudado, no olviden dejar su like y suscribirse para no perderse de mis vídeos, así que, sin nada más que decir, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!